hola gente linda como les va les habla mauro ceruti y bueno llegó el momento tan esperado para mí estoy acá para contarles que ya se estrenó el vídeo de no me vas a olvidar estoy haciendo un featuring con freddy lópez el rey del estilo libre estamos muy contentos con la historia es una producción internacional que se filmó un poco acá en argentina en córdoba y otro un poco en estados unidos pues solo conmigo sentiste el amor más claro y verdadero para que siempre por siempre recuerdes que tu alma reconoce la mía de hecho del amor que sentiste en mi cama y en mi piel que al día no me vas a olvidar no me vas a olvidar no me vas a olvidar nunca jamás así que es una historia muy atrapante me gusta no me gusta estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con la historia bueno ustedes sacarán sus propias conclusiones hay un equipo de trabajo muy grande que bueno que hemos llevado a cabo este vídeo así que estamos súper felices los invito a ver por youtube ya disponible no me vas a olvidar freddy lópez el rey del estilo libre y quienes habla maurus el último el tiempo pasó corriendo te juro que no te miento este es un amor sincero este es un amor sincero y no es de esos pasajeros en tres segundos en mi vida y en el momento perfecto pues solo conmigo sentiste el amor más bello y verdadero para que siempre por siempre recuerdes que tu alma reconoce la mía la chispa del amor que sentiste con mi alma y mi piel que al día no me vas a olvidar no me vas a olvidar no me vas a olvidar nunca jamás no me vas a olvidar 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 nunca jamás Oh 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 Ba ba la 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 Ha! Oh 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 oh